Le pintaron viejo, encorvado, pasivo, pero ¿es este el verdadero San José? Hemos emprendido un viaje por el mundo para descubrir por qué el esposo de María aparece con tanta fuerza en estos tiempos. Necesitamos a St. Joseph porque un buen padre restaura el orden en una casa caótica. Tenemos una casa caótica y una sociedad caótica, así que necesitamos a St. Joseph. Su presencia es continua en la vida de las personas, incluso físicamente. La manifestación de St. Joseph se ha desarrollado un siglo y medio después de la aparición de la Virgen María, y a algunos kilómetros de ahí, en la misma commune, a Cotignac. Estos personas que están detrás de nosotros, son peregrinos que vienen a la Virgen María de San José. Y vienen también se desaltera a la SOURCE MIRACULOUS, que es justo ahí. Yo tuve un cáncer hace cinco años y bueno, siempre pidiendo al Señor, si el Señor sí es tu voluntad con la intercesión de San José, que sea sana. Y cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. Hace milagros, restaura la salud de cuerpos y almas. Aquí en este monasterio hay una capillita dedicada a San José, que le escribes cartas con confianza. Poco a poco, pues todo lo que le pedíamos se iba cumpliendo. Le hemos encontrado joven, fuerte y activo, ayudando a millones de personas agobiadas. José fue el inspirador de esta basílica. Actualmente se llama de la Sagrada Familia, pero en sus inicios se quiso edificar una basílica en honor a San José. Inspira solidaridad cuando más necesaria es. Y de repente, pues siento esta llamada de San José al servicio. Y nosotros empezamos a repartir comida a los pobres en las calles de Barcelona. Y ves que esos corazones se abren, que la gente se emociona. En Madre Petra se da una característica muy especial y es que ella tiene varios momentos en su vida en los que tiene apariciones de San José. San José, pues ha sido como un padre porque siempre le he pedido y me ha concedido las cosas que le he pedido. Protector de la Iglesia, Guardián de Jesús, Esperanza de los Enfermos. San José es invocado con muchos títulos. También es el protector de la familia. Pocos saben de su aparición en Fátima. San José va a preparar el mundo para el triunfo del corazón inmaculado de María. San José va a preparar el mundo para el reinado de Cristo Rey. San José.